Nuevas generaciones ganas ilusión por cambiar e innovar y que esto puede traer resultados de adaptación a los nuevos retos que tenemos y buenas ideas. Está habiendo una gran transición ahora por parte de los usuarios y de los comensales hacia algo que genere más bienestar tanto en salud como también en el entorno. Entonces esto se tiene que ir adaptando desde la gastronomía tanto en la alta cocina como también en lo que se consume diariamente en los hogares de nuestro país. Bienestar. ¡Gracias!